todos para decir que ese sonido podría venir de extraterrestre o de algo más inexplicable o ha pasado donde la gente que oye esto o ha visto algo o él sabe algo que nosotros probablemente, últimamente se han dado una cantidad de cosas que coinciden con las películas que puede ser una vil coincidencia como decía Woody Allen que parece que la vida imita al arte de hecho es como cuando vimos hasta acordar del impacto profundo de la película donde era algo raro para la película que era una ficción que se comentó que era un presidente negro que era Morgan Freeman y que venía un cometa que era Eli, el N y que se acababa todo, imagínate cosas así, te das cuenta yo, no sé, fíjate, no te quería decir vamos, tenemos otro apoyo por favor este video es completamente real, esto es en Kiev obviamente atención es posible durar 17 horas señores parte del nuevo fenómeno los perros están locos, mira es algo que tiene es como que es lo mismo que compren de la película eso es el sonido natural captado y después ahora comenta la película ¿te das cuenta? es como eso sí, como los con el sonido del oso no, calza ¿verdad? vamos a quemar algo vamos a quemar algo o sea, oye, o sea, igual es eso es una ciudad, te das cuenta que ahí es como cuando uno comienza a descartar las teorías de las formas naturales que podrían llegar a ser es que lo que quiero decir uno siempre va a tener la respuesta es muy inquietante y quedarse con la duda entonces uno va a decir lo que también se lo escuchaba en una época que vivíamos con la Claudia en un lugar en un edificio unos señores tan extraños y yo desesperado empecé a cachar y era el sonido del ascensor cada vez que llamaba el ascensor me pasa a mí y me pasó en él ah, el ascensor tenía este sonido entonces cada vez que hay un ruido anómalo tú querías resolver el misterio porque si no, no puedo quedar tranquilo por supuesto ahora hay cosas que y siempre lo que te ha parecido algo conocido además por supuesto ahora hay cosas que nos canta mal la atención que esto esté intensificado en tantas partes y en muchos lugares del mundo y que no es algo de siempre es ahora que hubo un periodo corto que esto partió el año pasado en varias partes cuando digo corto fue como tres semanas y cesó y no volvió hasta cuatro días y ahora no paró más ok, tenemos otro video vamos al 232 ¿cierto, señor editor? esto está vinculado también a extrañas luces y ruido del cielo de Croacia este sonido ya te vas a dar el mismo sonido y fue acompañado esta vez que puede ser coincidencial con esas luces que tenían un color del azul al violáceo según decían los que digo de este fenómeno verde, azul va cambiando va cambiando cada una de las luces exactamente no sabemos si hay una relación directa con esas luces o con los fenómenos de ufología que se están dedicando todo el mundo pero como siempre se ha dicho Felipe que vamos dos años adelantados con las noticias al respecto parece que hay un plazo que se está cumpliendo parece que hay algo que está por terminar y otra cosa por empezar los croatas los croatas calificaron estas luces como ovni absolutamente porque son luces que claramente tienen un pequeño movimiento que no corresponde al helicóptero porque indudablemente va acompañado del sonido y que hacen una pequeña danza pero se podría decir que en el checto rigor se mantienen más o menos en el mismo lugar o sea, no son aviones la única nave parecida son los Harrell que obviamente no son y un helicóptero que tiene un ruido muy característico aun cuando está muy lejos es loco de escuchar un ovni con sonido porque siempre vemos imágenes pero nunca van a acompañar de sonido no, generalmente son los mudos y tiran un pequeño zumbido pero no pasa eso llega un testimonio de todos lados dice aquí en Antofagasta de cuando suena como si estuviera frenando un auto y he estado yo en la calle y no hay nada dice después perdón dice aquí en Valparaíso es como un temblor pero sin movimiento es como la exacto sí porque retumba te provoca la misma sensación de que va a temblar y no pasa nada dice mi mamá mi mamá siente ese sonido dice Ignacio como onda eléctrica yo no logro sentirla es como cierta sensibilidad también en Antofagasta está pasando eso desde el terremoto en el Cerro de la Virgen incluso con luces soy de Quique y he escuchado ese sonido al principio pensaba que era el reventar de las olas pero era demasiado continua claro no tiene un ciclo en Quillota la semana pasada se escuchó lo mismo en la noche salía a mirar estaba despejado no había nada salpa mi vieja noche sintió el ruido dice que es como un avión desde lejos sí ahora no pasa inadvertido porque dicen las personas yo nunca lo he escuchado directamente dicen que no te deja dormir es como que está sonando y es como ya que pasa la micro por así decirlo y no pasa y al final tengo que ya que no termina porque te remese por dentro es una cosa muy molesta te retumba sí y pasáis de la curiosidad por ahí al miedo porque empezáis a sentirte casi como un animal asustado que esto entra a tu casa te invade un espacio ahora también estamos hablando de Antofagasta y acá yo soy del sur me quedo despierto hasta tarde y se escucha como dice Felipe como un avión pasando muchas gracias por todo lo aporte maestro esto no está es todo Chile fíjate que dice no siempre aceptado por la ciencia y como vemos estamos Rusia Estados Unidos México y tengo otro captado también porque vimos videos de apoyo otro más que logró captar el sonido está en su familia en Norteamérica señor director mientale plena eso es ¿cachai? es algo que pasa pero no termina pasando no tiene el efecto doble pero eso hoy no es algo que surca de un punto a otro sino que es constante no hay viento los árboles están completamente quietos ¿cachai que alguno se que parece un avión? sí este parece pero es constante es un rumor es un rumor pero igual es como desafinado es como distorsionado mira acá dice vivo en Conchalí como a las dos de la mañana suena un ruido como de camiones con mucha carga metálica como camiones con gas claro me dice ojo que mucho de esos ruidos en la noche en algunas comunas por lo menos es el camión de la basura no es lavado de calles claro y cuando no hay mucho movimiento no hay mucho tránsito no tengo idea si hay un camión a 20 cuadras de tu casa a las dos del día no lo escucháis a las dos de la noche a las dos de la mañana si lo vas a escuchar pero eso es lo que pasa uno siente el desplazar o sea dentro de un margen de 10 minutos así es tiene un proceso tenemos uno más por favor de hecho tenemos bastante más pero a mi ya me entró hambre así que me van a disculpar pero este es el del de la rufla atención atención según el mira ahí está de nuevo boom caché que tiene un primero un pinche al comienzo y después cae el sonido que es similar al de la película tenemos sonidos captados en ciudades costeras de Chile claramente el mismo para simplificarlo comienza de dos formas como un pinche así como o comienza como pierdo la espera de apoyo estoy deja de mirar pasa como un avión y después cae en la gravedad de la corneta así de esta profundidad que son los trípodes de la película de Steven Spielberg dígame no que acá dice mira yo soy de Ventana acá de la región de Valparaíso escucho eso hace tiempo pensé que era un celular que vibraba sin parar después dice González dice gracias por hablar del tema me doy cuenta que no estoy loco porque mucha más gente siente el ruido del avión para eso estamos el avión le llaman a alguno yo también lo he escuchado por lo menos 15 veces incluso en Santiago Centro lo voy a grabar y te lo voy a mandar son muchos